Vamos a probar con GTA V Vamos a probar con GTA V Single player Vamos a ver ¿Qué es esto? Full map 5 rondas 10 rondas No hay tiempo límite Pansum y moverse Stargame Vamos a hacer el primero Para ver qué es esto Porque no tengo ni idea Ok Esto es al lado de una construcción Es que esto es literalmente Geoguessert Pero en juego Esto es detrás del edificio Que nunca No Esto no es detrás del edificio este Esto es Esto es Esto es Esto es por Es por aquí creo ¿no? Debe ser Es justamente aquí Es justamente aquí Hermano Soy la puta bestia Sin moverme Sin hacer roleplay ¿Qué pasa Denny? ¿Qué pasa sin roleplay ni nada? Que me pongan el zapato Uy Uy va Esto lo tengo más conocido Que yo que sé Aquí hay un contrarreloj ¿no? Ah no Ah no Esta no es la zona del contrarreloj Del bandito Esto es Esto es por acá arriba Pero acá arriba Por aquí diría yo Aquí no hay bandito ni nada Este tanque verde Que aparece en la foto ¿Será este? No verdad No 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 Es aquí Tres casetas de techo verde Una Dos Tres Y después blancas Lo tengo Lo tengo Teóricamente estoy parado aquí Hermano Hermano se me da eh Cuidado Cuidado A ver si llegas a mi casa A tu casa de GTA Estamos en GTA por ahora No estoy intentando ser preciso tampoco A ver ¿Esto qué es? Ah Esta es Esto si lo tengo conocido Porque por aquí he manejado tantas veces Sé que es por aquí Ahora Esta es la intercepción tal cual ¿no? ¿Cuál es la que da para la casa? Uy va Me he perdido Espérate Ya no sé si estoy ahí Creo yo que sí eh Me la voy a jugar Creo que no es ahí Creo que Creo que no Ahí hay una finca Pero no es aquí Digo yo que es aquí O es acá Buah no lo sé Porque claro Esto del Se vende tal Dices que ahí Vamos a ponerlo ahí Era del otro lado Era del otro lado Ah Tío No va a ser puntuación perfecta Cagada Cagada La he cagado Ojo La La estación de radio Ah pues Esta si está facilísima Si tú estás al lado de mi negocio de anfeta Mi negocio de anfeta Está aquí Y yo estoy parado Puedo ver mi negocio de anfeta Se ve el negocio de anfeta desde aquí Estoy aquí ¿Qué tan cerca de la intercepción? Ahí mismo Un poquitito más atrás Un poquitito más atrás Ey que nos fueron 5.000 24 metros Tu puta madre Son 24 metros ¿De dónde? Nah Increíble Ronda 5 Ok Esto es por la parte derecha Por aquí Más o menos Por aquí La pregunta es ¿En cuál de todas estas zonas? Lo veremos a continuación Tenemos Dos tanques gigantes De petróleo O sea que estamos Más o menos Por aquí Diría yo Bueno Bueno Claro Es que Esto está lleno de esta huevazón Espérate Solamente Hay un Especie de warehouse No es ahí No es ahí Más abajo Puede ser que esté aquí abajo No porque no se ve el camión ese Aunque no sé si el camión se vería en foto aérea Diría yo que no Diría yo que no Aunque debería Debe ser esto Aquí hay un warehouse Está esto Que puedo asumir que es esto Aunque esto no se ve Capaz que es muy bajo Y si miro aquí Volteo Desde mi punto Puedo ver Esto va para arriba Sí Puede ser aquí En verdad Aquí mismo No estoy haciendo Cinco mil puntos De verdad De verdad De verdad Lamentable Esto que Ay que abrí el mapa sin querer Esto es Este es el hospital Estoy buscando un punto de referencia más claro Para mí Sé donde estoy Pero no se habría Ubicarlo así directamente En el mapa A ojo ¿Sabes lo que te digo? Sé que estoy más o menos Por esta área Pero No sé si es esta No, esta no es Porque aquí se verían los Los cosas ¿Esta es la que da para la arena? No A ver, la arena está más arriba Aquí tengo esto No ¿Dónde está el hospital? Aquí Coño Aquí está el hospital Ahora El hospital lo tengo de frente O sea que teóricamente estoy parado Aquí ¿Verdad? Esto es que claro No puede ser esto Un techo rojo Pero seguramente Seguramente sí Aquí tenemos un Vaina Sí, sí, sí Aquí Bof Bof A ver Esto es La arena war Pues facilísimo La verdad Te voy a mentir Ahora ¿En qué área del arena war Perfectamente estoy ubicado? Estoy a media calle Del puente En este preciso puente Casualmente Contrarreloj De esta semana Pasa por esta carretera ¿O no? Es la otra No, es la otra Contrarreloj Pasa por la otra carretera Pero yo estoy en esta Lo tengo más de frente Ahora Intentando hacer 5.000 puntos Te diría que estoy Más atrás Inclusive A ver ¿Se ve el agua? Se ve el agua Estoy más hacia el lado De acá Es donde estaba parado Aquí Dime que son 5.000 4.999 Por bueno Por bueno Por bueno Por bueno Por bueno Por bueno Ronda 8 Ya estamos terminando ¿Esto qué es? Ah, bueno Esto es arriba del todo Paleto Bay Esto es cerca de la serra Aserradero Justamente el puto aserradero Ahí Oye Hace poco también Tuvimos contrarreloj aquí El aserrador está aquí Y yo estoy Esto estoy parado En una carretera de tierra En esta carretera de tierra Puede ser Pasa por debajo esto Que hay dos carreteras de tierra No sé cuál de las dos estoy Estoy en la que estoy más cercana ¿Esto es una carretera de tierra? Sí, ¿verdad? Y el río pasa aquí al lado Tiene que ser aquí Hermano Cuidado, ¿eh? Cuidado 4.999 Otra vez Pero esto que es 10 metros de distancia Hermano Este juego ¿Sabes que son 10 metros? Puto de enfermo Otra vez esta zona Pues si estoy en el mismo lugar De Nantes, ¿no? Está la antena Y aquí abajo El coso de agua ¿O qué? Es la misma Ahí está la cosa de agua Es que estoy en el mismo lugar Pero más arriba Es el mismo lugar Pero un poquitito más arriba Es subiendo la carretera esa, ¿no? ¿Qué vimos? No, estoy más para atrás Si yo marqué ¿Dónde fue que marqué yo? Aquí Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Estaba ahí Un poquitito más allá de arriba Pero estaba ahí Y ya, ¿no? ¿Lo hemos terminado? No, última ronda Última ronda Mmm, carretera Carretera del Este Pasa el tren Tenemos la salida de la carretera Por aquí hay una carrera muy famosa De larga distancia Bueno, toda la carrera de larga distancia Pasan por aquí Básicamente Estamos aquí ¿No? Approx ¿Dónde está exactamente el punto de salida de carretera? Más para acá Por aquí Diría yo que por ahí Ahora me equivoqué, ¿sabes? Uy Aquí sí hubo distancia Aquí subo distancia Pero bueno, no pasa nada A ver Resultados Total de puntos 48.839 No está mal No está mal A ver Bueno, es un poco fácil Porque el mapa de GTAV No es que sea muy grande Y loco, le he metido tantas horas Que el fallo El fallo más grande es este Y me parece mucho